Bueno, ahí está. Usted puede ver en pantalla a Rafael Venegas. Este es el momento exacto en el cual se vivió este movimiento telúrico. Nuestro compañero de labores, el periodista Rafael Venegas, vivió de esta manera. Estábamos, por supuesto, en vivo en CNN Chile cuando ocurrió este movimiento telúrico. Usted puede también, a través de este movimiento, entender cómo se percibió este movimiento telúrico. Escuchemos lo que dice Rafael Venegas. A esta hora no tenemos una percepción exacta de la intensidad que se ha sentido, pero sí le podemos decir que es bastante grande. Podríamos hablar de cerca de 6 en la escala de Mercalli fácilmente, a propósito de otros movimientos telúricos que hemos tenido en ocasiones anteriores. Les vamos a ir contando algunos detalles. Todavía se percibe algo de este movimiento telúrico bastante fuerte que se ha percibido hace algunos instantes y que le vamos a ir contando más detalles en los próximos momentos. Ya vamos a tener también reporte de diferentes de nuestros periodistas que están en diferentes partes del país.